Todas aquellas personas beneficiarias que están pagando, que están haciendo reembolsos de manera permanente de su primer apoyo, le estamos brindando la facilidad de que en abril, mayo y junio, si no tiene posibilidades de cubrirlos, que no se preocupe y que siga haciendo sus reembolsos a partir de julio. Entonces, se están dando, por eso se hizo un acuerdo modificatorio a las reglas de operación y se están dando estos tres meses de gracia. Segunda noticia interesante es que los jóvenes construyendo el futuro van a poder recibir también ahorita este apoyo sin la visita domiciliaria, porque no se están haciendo visitas, sino que se las van a confirmar también vía teléfono. Y tercero, que las personas beneficiarias que van al día, que están pagando correctamente pueden recibir un segundo crédito. Si estaban en el de seis mil y van bien en tiempo y forma, ya llevan más de un 60 por ciento de pago, se les va a ofrecer ahorita el de diez mil pesos, aunque no hayan terminado y se les exhorta a que cubran. Estos tres son la modificación que hicimos apenas en las reglas de operación precisamente para… 睪ido organicos. ¿Para la universidad? Sí. Sí. Vaya. Sí. ¡Gracias!